Reynita, ¿cómo estás? Hola, Reynita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlitos, ¿cómo están? Good evening. ¿Cómo están? No me digas que tú estás enfermita también. Un poquito de la garganta, nomás como complicación. Oh, vaya, ¿no te mojaste? Fíjese que no, pero es que una compañera ahí en la unidad andaba así mero con gripe, entonces creo que por ahí viene. Pero es que miren, nosotros ahí en cuanto se nos quita, se nos viene. Sí, es por demás que no, como ahí andan muchos virus, ¿verdad? Y la gente que llega también enferma a la unidad. Ay, pero con solo que tú no te enfermes más de la cuenta, suficiente. No sé, el mes pasado pasé incapacitada casi como dos semanas, que con fiebre, dolor de cuerpo, enagrantos horrible. ¿Será que te dio una buena gripe o fue la otra cosa? Yo creo que fue el covidiano el que me dio. Ay, 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 pero el nuevo, el Omnicron. Ajá, acabar el nuevo. Es que si dicen que este es una, se siente como una gripe, pero bien puesta. Y lo que pasa es que las personas piensan que es mentira, pues que, o sea, ya pasó y realmente el covid aquí va a estar, pues el covid ya no se va. Se va a hacer por un buen rato. Y ahí no se va a cuidarse porque. Sí, mientras pues no encuentren como establecer una cura, las inyecciones que normalmente, pues de las que están poniendo, pues ayudan, pero un porcentaje, pero igual siempre le generan a uno la enfermedad. Sí, va a depender de tu sistema inmunológico, de que se te ha vacunado, porque si tú no te vacunas, ¿verdad? Y andas así, también puedes ayudar a generar una nueva cepa. Entonces esa es la de nunca acabar. Ajá. Ay, no, ya no, suficiente. Esa no me llega. Yo tengo un amigo que es doctor y que su familia está enferma también. Ajá, pero lo mejor es tomar vitamina C y vitamina E. Ah, sí. ¿Estás tomando? Yo sí tomo a cada rato, ya sea química y como mucha fruta que tenga eso. Ajá, sí. Eso me ayuda mucho. Ah, sí. Y por lo menos los arándanos no me hacen falta. Y me encantan. Me encantan. Me fascinan. Solo que ahorita los tengo prohibidos por una cosa que tengo en la pancita, pero ya creo que esta semana ya es mi última dieta porque mira, me hace falta la leche. Sí, yo soy amante del yogur, me fascina mucho el yogur. Es rico. Y el quesito y el requesón. Ay, sí, delicioso. No puedo comer ahorita. Uy, cólera. Pero tiene que cuidarse porque si no, pues ahí llegan todos. Miren, no me curo y pues no siguen la dieta. No, 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 mira, yo sí soy buen paciente. Me dice, usted tiene que tener esta dieta y esta dieta tengo. Ah, sí. Es verdad. Si no, no se cura uno. Yo sí soy una paciente que sigue las cosas al pie de la letra. Bien obediente. Ah, no, sí, pues sí, porque a mí no me gusta sentirme mal. ¿A quién le gusta sentirse mal? Es verdad, no. A mí no. Es horrible andar ahí enfermo más con la gran tos que a veces a uno le agarra y que qué pena que a uno anda viendo algún lugar y ahí va de toser y toser y la gente no le queda yendo. Sí, pues sí, y hasta le hacen cara fea, la verdad. Bueno, pues sí tenés razón. Pero mira, a pesar de que no te sientes muy bien, pero qué bueno que estás aquí. Yo estaba triste, yo dije, a ver, a ver si solo vamos a estar uno y uno hoy, dije yo con Eduardo, a saber. No, pero ya hay varios. Sí, ya hay varios. Mira, estás tú, está Carlitos, está María Elena, que ya salió del Uber. Está Stacy, está Moy, está Janet, está Reggie, Claudita, Bea, está María Guadalupe, está Eduardo, está Henry, está Lorenita. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, ¿verdad? Está Jonathan, está aquí también, aquí están todos, aquí. Hay unos que van a tener cámara encendida, otras que no, pero está bien, no hay ningún problema. Les agradezco el esfuerzo, porque sé que están cansados, ¿verdad? Es Monday, yo sé. Muy bien, y también hay unos que vienen cansados y que tal vez hasta se mojaron, ¿verdad? Porque cayó un aguacero, que para qué les cuento. No, sí, allá por los próceres, no sé, los que viajan, vean. Sí, estaba que creo que el agua llegaba casi a las puertas de los carros. Y fíjate que hoy se vino con viento. Bueno, por aquí, por mi casa, hasta granizo cayó. Sí, como se dice, cuando llueve fuerte, uno tiene el idioma que se dice, it's raining like cats and dogs, dice uno. Así como perros y gatos, esto significa que viene un gran huracán, así. Así que está lloviendo fuerte, me dice, ¿y qué pasa? ¿Cómo está tu casa? It's raining like cats and dogs. Dice, bueno, está lloviendo perros y gatos, está con todos los poderes. Sí, nosotros dijimos, no, pues nos vamos a quedar aquí con el carro. Sí, hay que tener cuidado porque se puede meter agua en el motor y ahí nomás quedó, ¿verdad? Muy bien, pero le agradezco el esfuerzo que hayan hecho porque están cansaditos, algunos se mojaron, ¿verdad? Hay unos están así como enfermitos, pero aquí están y eso es lo importante. Hasta Josael tenemos ya aquí, mira, Jansi también ya está aquí. Ronaldo está aquí también, Claudita, Guri Ivinis. Entonces, aquí están, echándole ganas y eso los felicito, muy bien. ¿Qué tal pasaron su fin de semana? ¿Cómo están las tareas que les dejé? Mira a Carlito Enrique en la cara de satisfacción que acaba de hacer, like, well. Really, teacher, no, I don't remember, teacher. Iban a estar, ay, a ver, ya había yo que iban a saltar, no. I don't remember. A favor, no, mentira, no, mentira. No, no, es cierto, no les he dejado, no, no, no. Los dejé descansar un ratito, es que mucho, mucho les exploté las neuronas la semana pasada. Teacher, yo sí me perdí en algo, quería preguntarle. Diga, diga, habla ahora, que ya para siempre. En cuanto a lo que estaban haciendo, preguntando a los compañeros, yo me quedé, digamos, bueno, la que no he pasado y que me ha costado y que le he puesto de un lado y de otro, donde dice que habla de plomer, de electricista. Y yo me recuerdo, pues, que lo estábamos viendo como un poco fácil, pero ya en el momento de contestar eso, se me ha hecho complicado y no, lo escribo de un lado, el juego del otro y todo me sale rojo. Pero aquí deja mucho espacio o le falta alguna mayúscula, le falta el punto o tal vez el acento, ¿se acuerdan que yo les dije? El acento que estén usando tal vez no es el correcto. Podría ser eso. Tiene que haber un montón de factores. Lo que puedes hacer es tratar de hacerlo y mandarme un screenshot. Quiero ver qué es lo que te está pasando. Pero mándamelo ahí después de clase, no te preocupes. Y ya voy a ver entonces qué te pasa, cuál es la situación. Tal vez haya, mira, por una cosita, hasta por un punto en la plataforma no te deja pasar hasta que lo escribas bien. Entonces, trata de hacer lo mejor que puedas. Y si de plano ya no vas, entonces, mírate, mándame un screenshot. Voy a ver qué es en realidad. Vaya, sí, porque prácticamente creo que esos 25 puntos son los que me están haciendo y tengo 75 y sale 85, que si no pasa 85, voy a morir. No, no, pero mire, ¿saben qué? Eso es lo que me gusta, que se esfuercen. Aunque casi les dé derrame cerebral, ve ahí. Sí, pero no hay problema. A mí me interesa que ustedes aprendan y que ustedes traten de hacerlo. Y dicen, yo le publiqué y qué me está pasando. Porque a mí no me gusta que copien. Siento que todos somos adultos y todos tenemos que ser responsables. Aquí no estamos en la escuela para estar regañando a medio mundo de que por qué copien y por qué no copien. Eso no funciona y yo no soy así. Pero a mí sí me interesa que traten de esforzarse, como está haciendo Renita, esfuércense por hacer, por trabajar ustedes en la plataforma sin pedir copia ni nada. Esfuércense porque así van a poder aprender y van a decir, ah, esto es por esto y esto. Ya vas a ver, Renita, que ese ejercicio no lo vas a olvidar. No lo vas a olvidar porque te ha costado. Fácil, ajá, pero ya ahorita al contestar. Ya vamos a ver, vamos a ver qué hay. Les voy a mandar otra vez la información así para que ustedes vean cómo son las fórmulas, para que tengan más o menos una idea. Pero me alegra que te estés esforzando. Cuando algo a uno le cuesta, nunca lo olvides. Ajá, es verdad, eso sí, es verdad. Porque yo te puedo decir, hey, aquí está, y te lo entrego y vas a dejar de plata. Copy, paste, copiarlo y pide después. Pero queda uno ahí como... Quedas en el imbo. Ajá. Y si alguien te pide volver a escribir, no sabes cómo hacerlo porque vos lo copiaste. No lo hiciste. Es verdad. Entonces, ¿qué sirve? O sea, lo que yo... A mí me interesa, cierto, tienen que trabajar en la plataforma. Genial. Pero son dos partes. Estar en clase y también en la plataforma. Y esforzarse. Tal vez no vayan a aprender mucho. Sí, pero lo poquito que aprenden, lo van a aprender bien. Y eso es lo que a mí me interesa. Que usted sepa escribir. Que usted dice, ah, esto es por esto, esto y esto. Y me dicen, wow, qué bárbara. La reinita se peló. Se perdió la materia. Sí, pero lo vas a lograr con práctica. Así que te felicito porque lo estás echando ganas. Sé que no es fácil. Pero me mata. Toma el screenshot y ya vamos a ver después cuál está haciendo el error. Qué está pasando. ¿Te parece? Sí, sí, sí. A ver, ¿alguien más tiene el problema? Así como reinita. ¿Alguien más tiene el problema en esa sección? No, Cefi, Mariela, Adita, Oscarito, Moy, Chancey. Sí, Mariela, ¿no? Yo lo que le quería comentar era que en ese test, vaya, cuando, porque ahí le pone, dice, a Plumbers has a boring job. Bueno, pero en la hora de contestar, como que pide que el sujeto como que lo cambie a singular. Ajá, como el ejercicio que hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Ajá. Que la oración estaba escrita en un modo y después le decía yo, ok, entonces pásenmela al otro modo. El problema que nosotros creo que, bueno, a mí eso me pasó. Ajá, ¿qué pasó? El sujeto como que no lo cambiábamos a, no lo cambiaba a singular, sino que lo dejaba en plural y el resto de la oración la cambiábamos a singular. Exacto, Marielinita, es que a veces tú tienes que identificar, ok, yo, ¿cuál es el sujeto aquí? Porque te acuerdas que en un ejemplo era, el sujeto era el doctor, ¿te recuerdas? Y en el otro ejemplo el sujeto era el trabajo del doctor. Entonces, dependiendo cuál iba a ser el sujeto, es de una manera u otra, ¿te recuerdan? Sí. Entonces, como tú dices, este es cierto, tiene mucho significado. Por eso es que yo les pregunté, ok, ¿se acuerdan que es un adjetivo? ¿Se acuerdan que el adjetivo califica el nombre? Porque eso va a ser bastante básico para que ustedes puedan hacer ese ejercicio. Pero no se preocupen, ¿se acuerdan que vimos un cuadrito? Entonces, no sé si se los mandé, pero si no se los mandé, yo se los voy a mandar. Para que usted... Creo que sí lo mandó. Yo no me acuerdo si lo mandé o no. Pero si no, igual se lo voy a volver a mandar para que ustedes lo tengan. Y eso les va a ayudar muchísimo. Ya van a ver. Y saben que a veces cuando uno está cansado y uno le dice, ya puse 10 veces y no voy, dice. Lo que yo hago a veces, que a veces nuestro cerebro está también, pero muy cansado. Yo lo que hago es que lo paro ahí. Me levanto, me voy a tomar un refresco, me voy a tomar un café, me doy unos 5 minutos de relax. Y ya cuando me enfríe, vengo otra vez. Y ya van a ver que ahí se funciona. Sí. Porque uno tiene que hacer como un break. Es cierto. Yo me acuerdo que ellos estaban escribiendo bastante ensayos o algo así, noticias. Y yo decía, chispa, ¿y aquí qué hago? ¿Y aquí qué hago? Topaba. Y dije, no, yo me voy. Me desconecto un ratito. Y yo después me siento. Y cuando me siento y vuelvo a leer la cosa, yo decía, chispa, yo pensaba que todo estaba bien. Pero aquí tengo que quitar cosas, tengo que poner cosas, tengo que mejorar este punto. Y así, corrigiéndome. Pero porque ya mi mente ya estaba fresca. Entonces, eso es un tip que yo les doy para poder hacer las cosas. Si usted ya topó, levántese de ahí, vaya a hacer cualquier otra vaina y después regrese con la mente fresca. Y ya va a ver que ahí sí, hasta va a encontrar los errores. Otra cosa que yo hago, teacher, cuando más que todo, en la clase, a mí en la clase quizás no me pasa eso, ¿verdad? Creo que a veces entiendo lo que me explica. Sí. Pero en los videos de la plataforma, a veces no lo entiendo. ¿Los míos o los que están ahí? Los que están ahí. Ah, ah, ah. Los que están ahí. Entonces, como a veces vamos avanzando en la plataforma. Ajá, sí, claro. Y estoy viendo, los felicito a todos. Cuando no entiendo yo el video de la plataforma, miro nada más qué tema se trata. Y, pues, me voy a YouTube. Ajá. Sí, ahorita, volver a ver el mismo video de nosotros. Yo lo subo todas las noches. Pero es que a veces no miramos el mismo tema nosotros que el que está en la plataforma. Ajá. O vamos adelantados en la plataforma. No, porque fíjate que cuando usted me sentía, ese día, ese video que yo veo, por ejemplo, cuando solvento la duda de ustedes, ese video yo lo subo. ¿Se acuerdan que ustedes estaban con Darius y que no sé qué y que no sé cuánto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ese video yo lo subí. O, por ejemplo, cuando ustedes estaban diciendo, Tiche, eso que me están diciendo del plumber y todo eso, que usted también les estaba dando, pues, casi derrame cerebral con eso. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y ese video yo lo subí. No, yo le digo que a veces nosotros, por ejemplo, a veces vamos en la primera semana. Ajá. Y ahí quienes ya van en la sección número cuatro. Ah, no, eso sí. Eso sí. Ajá. Entonces, hoy tocaba a veces buscar como que algo de referencia para ayudar. Ah, no, pues sí. Pero si, por ejemplo, ustedes tienen algún problema y algún, como ya hemos visto, que cuando usted dice, ese tema, ese tema, entonces ese tema, si ustedes se fijan, lo hemos visto en clase. Porque lo pueden refrescar así. O si no, yo les puedo mandar información extra también. Porque a mí me interesa que avancen en la plataforma, sí, pero que avancen entendiendo. Carlos creo que envió un cuadro donde dice Placing Objetivos. Ajá. Placing Adjectives. Porque si ustedes avanzan en la plataforma, ustedes dicen, ah, la cosa es avanzar en la plataforma y llegar a 85% o algo para pasar. No, señores. Avancen, pero también tienen que estar en clase. Porque InstaFor, tome en cuenta, plataforma y asistencia. Si usted avanza en la plataforma, pero usted no asiste, usted no pasa el curso. Así de sencillo. Entonces, tiene que hacer las dos cosas. Aparte que también aprende y saca de dudas ahorita, como lo que estamos haciendo con María Elenita ahorita, o con Reynita. Yo tengo esa duda. En el módulo uno éramos varios. Que solo veo algunas caras conocidas del módulo anterior, en este módulo. La pregunta es la siguiente. Uno, o sea, o no hicieron el proceso o se les toma en cuenta todos esos factores. Por ejemplo, asistencia. Y entonces ya no le dan ingreso al siguiente módulo. O sea, si no cumplimos, digamos, las indicaciones, posiblemente el otro módulo sean otras caritas. Es que esto es un privilegio que InstaFor les da. Exacto. Son becas. ¿Cuánta gente quisiera tener estas becas si ustedes fueron seleccionados, no los demás? Entonces, pues es un privilegio y hay que aprovecharlo. Oye, entiendo. No es que ellos estén en otro módulo o iniciando otro módulo, probablemente. Probablemente ya no están dentro de las becas. Sí. Eso es importante. Es uno de los requisitos. Motiva más a meterle a todo, a la plataforma, a las clases, a entender. Me aflige más. ¿Cuántas personas están en fila esperando las becas? Si supieran cuántas personas. Yo estaba frustrada el fin de semana por unos temas de la plataforma, pero así como decía la compañera, porque ya quería terminarla para adelantar en la semana, porque por el trabajo no puedo. Y siempre el tema del inglés me ha dado pena. O sea, hablarlo a mí me da como penita. Y mi novio, él sí maneja un poquito más el inglés, entonces me quité la pena y le dije, mira, ayúdame, explícame, por favor. Entonces, y ahí ya más o menos logré pasar, porque estaba estancada en los mismos temas que los compañeros. Perfecto. Le voy a mandar más información, pero usted sin pena. Usted aquí pregunta. Que a mí el que no me gusta es que no pregunta. Ah, yo por eso pregunté. Pero Eduardo ya no le hago caso, porque Eduardo cada rato pregunta. Por eso estoy calladito oyendo ahorita. No, mentira, Eduardo. Me encanta que pregunte, porque el que pregunta aprende. Mi mamá decía, es mejor cara de preguntón y no ignorante. Así decía mi mamá. Palabras fuertes, pero en realidad sí es pregunte. Y salga de duda. Yo siempre he dicho, siempre, siempre, cuando tengo dudas digo, bueno, va a ser una vez, porque ya después que me la digan, ya no la vuelvo a pasar, esa vergüenza de preguntar. Pero nunca es vergüenza, porque si no sabes, es un aprendizaje que sumas a tu vida. Y lo malo es quedarse sin la pregunta. Y usted también ayuda, porque tal vez otro compañero que no tenía ganas de hablar, como Stephanie, porque le daba penita, también dice, esa era mi pregunta, como que esta chava me leyó la mente. Entonces, eso ayuda para que también los demás que tuvieran esa misma duda, también se les aclare, sin haber preguntado, ¿verdad? Muy bien, así que usted lance la pregunta. Eso sí, no interrumpa la clase. No, mentira. Sí, cómo no, no se preocupe. Con gusto, con gusto, que para eso están. Y me encanta que se hagan el esfuerzo de venir acá. Muy bien. Hoy, chicos, vamos a enfatizar muchísimo. Tenemos mucho listening. Muchísimo listening. O sea, recuerdan que estábamos hablando acerca de los trabajos y toda la cosa. Vimos un montón de lugares, vimos adjetivos, vimos esto, vimos lo otro. Pero quiero ahorita empezar con un listening. Y este listening, precisamente, es un listening bien interesante, porque se dice, la pregunta es, What do you do and what's your job like? Significa qué es lo que haces y cómo es tu trabajo. Precisamente, esta semana solo vamos a oír dos veces. ¿Se recuerdan? Ya no van tres, ya solo van dos. Entonces, precisamente, ese artículo son una, dos, tres, cuatro personas que hablan de su trabajo. Lo que yo quiero que vean, en la primera vez que escuchen, solamente quiero que identifiquen cuál es la profesión. Nada más de cada uno. Nada más. Ajá, 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 muchas gracias, José Eduardo, Monday, July, December, ay, gracias. Sabía que no lo había preguntado, pero thank you so much for doing it in advance. Y hoy sí te felicito, fíjate, porque el espacio, las puntuaciones, y la capital letters, que son las mayúsculas, You did a good, excellent job. Quería que lo lara, está bueno. Muy bien, chicos. Entonces, Adita, ¿cómo estás? También Dani, también muy, muy, deja de estar chambrando con la chava. Y José El Jiménez, no, mentira, muy, te estoy molestando. Ya se puso hasta rojito. Ah, mentira, muy, te molesto. Muy bien. Lo felicito, Adriana, también. Bye. Entonces, lo único que quiero es que oigan qué jobs hacen. Eso es todo lo que yo quiero. En la segunda día les voy a pedir que es lo que quiero. ¿Qué les parece? Y hoy no voy a compartir writing con ustedes. Hoy no. Hoy vamos puro active listening. Are you ready? No les creo. No les creo. I'm ready. Are you guys ready? I'm ready. You're ready? I'm ready. All right, that's the spirit. Come on, energy. It's Monday. We gotta move on. Démosle, pues. Y en los caritos de la ticha se va a quedar afónica, por el amor de Dios. Pero no, ajá, no te preocupes. Vamos a ver. Ajá, eso es lo que yo quiero. Vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Este es el que yo quiero ahorita. Ah, esta es otra cosa bien interesante. Seguro que están listos porque yo no los veo muy motivados. Como no veas, ¿están listos? Eso está bueno. Yo sé que es Monday y que acabas de ver y quisieras estar todos encolchados, pero aquí estamos ya. Very good. All right. We're a fraction. That's what I want to know. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver aquí qué ondas, dijo un ciego, y no vio absolutamente nada. There you go. Ahorita mi computadora está medio lenta, solo siento, chiquillos, pero ya casi. Aquí, snapshot. Este es, este es el cabal que yo quiero. Va, perfecto. Ahorita ya los comparto con ustedes. Al fin, teacher, va a decir. Al fin, vamos a ver. Ajá, there you go, ahí sí. Ya, ups. Permítame, ¿qué quiero pasar aquí? Ahí está. Hay veces que él te se pone súper lento. Sí, fíjate. Ahí está, este es el cabal, ahí está. Ya me apareció. There you go. 53. ¿Lo escuchan? Sí, can you listen to it? You hear it? Yes. Okay, démoslo. Yes, teacher. Exercise 6. Snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay. Fueron four, ¿verdad? Four. ¿Cuál es el primero? What's the first one? What's the first one? Server. Server, el primer profession. Second profession? Firefighter. 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 Bombero. Bombero. The third one? Social worker. Social worker. Lo que se conoce como trabajadora social. Ah, social worker. Y el último? Flores. Flores. Muy bien. Es un florista, ¿verdad? La persona tanto que la arregla como la que vende florcitas también. Vaya. Ahora, en este second, quiero que escuchen algo. Quiero que me digan a quién le gusta su trabajo, a quién no, y por qué. That's what I want to know. Who likes the job? Who does not? And why? Eso quiero. Eso es todo. Muy bien. Démoslo otra vez. Page 53, Exercise 6, Snapshot. What do you do? What's your job like? Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. I like my job okay. Okay. So, who does not like the job? Service. A quien no le gusta? A service. A server. A server. Why? Why not? Because it's boring. Boring. It's easy, but boring. Boring es una de las niñas. Boring. What about the firefighter? He likes it. He likes it. It's peligroso. Aunque es que... Exciting and dangerous. Exciting and dangerous. Exactly. Dangerous. Así como el de Michael Jackson and dangerous. All right. What about the social worker? Is it easy her job? Is it fácil? Is it easy? It's stressful. It's stressful. Dijo, ¿verdad? Because she likes it. And he likes your job. Exactly. She likes her job. What about the florist? It's exciting. But it's relaxing. But it's relaxing. It's relaxing. It's relaxing. But he likes it, ¿verdad? Very good. Muy bien. Lo felicito. Excellent. Good job. Muy bien. Seguimos con los... En la primera lo hicimos. Muy bien, chicos. Bárbaras. Muy bien. Ahora, chicos, van a oír acerca de cuatro personas. Talk about their jobs. Y primero lo que voy a hacer hoy sí. Esta vez sí les voy a compartir lo que yo quiero que ustedes me digan después. Pero primero solo lo voy a hacer escuchar a cuatro personas. Y vean que hoy sí voy a ser un poquitito mala. ¿En qué sentido? Que cuando escuchen la primera vez yo lo voy a poner todo de un solo porque son cuatro intervenciones. Y no voy a poner ni una pausa. Ni una. Ya después cuando yo les comparta lo escrito, que quiero que averigüen, ahí sí les voy a ir poniendo pausita de cuando ya vaya cada quien diciendo la información. ¿Les parece? Y si no, pues ni modo. Sí, de modo igual, dice Carlitos. Bueno. Buena. ¿Y para dónde, pues, verdad, Carlitos, William? Pues sí. Ni modo. Take it or take it, ¿verdad? Tómenlo o tómenlo. Ok. Very good job. I'm ready. You're ready. You're ready to rock and roll, which is really good. Ok. Ok. Bye. Ahorita, ¿qué va? Bye. Ya les vamos a compartir. ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente escuchar las cuatro intervenciones. La segunda ya les voy a compartir el writing y ya van a ir escribiendo lo que yo necesito. ¿Sí? Vamos a ver ahorita. There you go. I have a new job in a hospital. What do you do, exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. What do you do, Heisun? I work in an office. Really? What do you do, exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it, okay. Okay. We're good? Let's go. Let's go. Let's go. Bye. Ahorita voy a compartir con ustedes la información. Entonces van a oír a Monica, a Hazen, a Kurt y a Phillip. Y la pregunta que quiero que contesten para cada uno es, what do you do? O qué hacer, ¿verdad? What do they do? Y la otra es, what's it like? Para referirse a cómo es el trabajo de esas personas. Y la otra es la información que mandaste ahí al grupo. Muchas gracias. There you go. Oscarito, perdón, es el IT department. Oscarito, do you already have the information on the WhatsApp group? ¿Ya no tienen la información que les acabo de mandar? Yes. Es que, ¿se acuerdan que Oscarito es el IT, verdad? Acuérdense. Es el departamento técnico de nosotros ahorita. Muy bien. Bye. Ya la tienen, ¿verdad? Eso es lo que precisamente. Yes. Bye. Chévere, chévere. Él es el IT. Muy bien. Eso es lo que acaban de escuchar. Entonces se lo voy a volver a poner. Tengan eso enfrente. Porque yo necesito que vean, what do you do and what's it like? ¿Sí? Démosle, pues. Démosle otra vez. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Okay. What does Monica do? Social worker. Social worker. How's it like it? Social worker. Exciting job. Exciting job. There's something new every day, she said, right? Cool. Vamos a la segunda. Two. What do you do, Heisun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Okay. What does she do? She's a manager. She's a manager. Exactly. What's it like? It's difficult. Difficult. But she likes it, right? Mm-hmm. Very good. Number three. All right. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh. Are you a salesperson or a cashier? No. Actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Okay. What does he do? Security. Security guard. Security guard. What does he like? Security guard. He doesn't like. I don't like. He's bored, right? He doesn't like it. He doesn't like it. Yeah. The last one. What about Philip? Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it, okay? Okay. What about him? Flores. Flores. What's it like? It's very easy. Very easy. Does he like it? Yes. Yeah, right, Flores. Very relaxing. Muy bien. Los felicito. Excelente. Ya ven. You're improving. Ya le voy a poner uno más duro. No, no me preocupen. Todavía no. Pero later on, tal vez. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Chicos, así hemos terminado ahorita lo de los jobs. Por el momento. Ahora viene un tema muy interesante y totalmente diferente. Do we need any eggs? Dice. ¿Ustedes de casualidad tienen una dieta balanceada? Pregunta. No, my God. No, right. No. 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 Tratamos, ¿verdad? Tratamos. Sí, pero los choris no nos darían paz nunca. Y los mataniños tampoco son una gran cosa. Olé, mataniños. Son una gran cosa, ¿verdad? I know, I know. Pero tratamos de, ¿verdad? De comer lo más balanceado posible. Aunque a veces se puede y a veces no se puede. O a veces no se quiere. Muy bien. Bueno, fíjense que para empezar este nuevo tema que vamos a ver, necesitamos un poquito más de vocabulario porque vamos a ver con respecto a la comida. Por eso yo les estaba preguntando. Quiero compartir con ustedes mi pantallita para que hablemos un poquito acerca de la comida. Muy bien. Fíjense que este que les voy a poner, este podría decir que es, ¿cómo le podría decir? Es como la división de lo que debería de llevar cada uno de los ingredientes que uno come a diario. Lastimosamente no comemos así, pero vamos a ver. A ver, ¿pueden ver? La pirámide nutricional. Exactamente, ojadito, la pirámide nutricional. All right. Algunas cosas ya las sabemos decir, otras no, pero miren, estamos calificados de esta manera. Esta, fruit, ¿qué significa? Fruta. Fruta. Vegetables. Acuérdense que se escribe vegetables, pero se pronuncia vegetables. 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 Tenemos granos, ¿verdad? Grains. Fats and oils. Repeat after me, please. Fats and oils. Fats and oils. ¿Qué significan? Grasas, ¿verdad? Grasas y aceites. Y aceites, muy bien. Dairy, lo que comúnmente uno come, ¿verdad? Diariamente. Meat and other proteins. Carne y otras proteínas. Proteínas. Okay. Repeat after me, proteins. 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 Meat. 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 Meat es carne en general. Meat. Ya vamos a ver cómo se dice cada una de las carnes, pero ahorita vamos carne en general. Veamos primero las frutas. ¿Cómo se dice? Blueberries. ¿Saben qué son los blueberries? Como moras. Arándanos. Arándanos. Sí son parientes, pero mora nosotros lo conocemos como raspberry. Estos son los blueberries. Repeat after me. Blueberries. Blueberries. Apples. Apples. ¿Qué son ambos? Manzanas. Manzanas. Lemons. Lemons. ¿Qué son? Limones. Limones. Oranges. Orange. ¿Qué son? Naranjas. Muy bien. Lettuce. Lettuce. ¿Qué es? Lechuga. ¿Bananas? Bananas. Bananas. Bananas son cameos, ¿verdad? En el buen salvadoreño. Lettuce. ¿Kiwis? Kiwis. 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 ¿Onions? Onions. 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 Lebollas, ¿verdad? Onions. Tomatoes. 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 Tomates, ¿no? Tomates. Carrots. Carrots. Zanahorias. Zanahorias. Muy bien. Broccoli. 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 And potatoes. Potatoes. Patatas, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Hoy vamos a la parte de los greens, que son los granos. Tenemos la pasta. Esto es pasta all around the world, ¿verdad? Pasta. Las crackers son diferentes a las cookies. Porque las cookies saben ustedes que son galletas, ¿verdad? Pero las crackers son aquellas como galletas de dieta, por decir así. Galletas como integrales. Las sanísimas, por ejemplo. Cabal, por ahí, ahí estamos. O las toast, creo yo que son otras. O las toast. Ajá. Que solo traen, por ejemplo, avena y miel y cosas así. O con quinoa y cosas así. Una gran cosa. Y también con alba y tomate, ¿verdad? Ajá, exacto. Caben dentro de esa clase. Muy bien. Crackers. Rice es arroz. Rice. Rice. Noodles es lo que dijéramos nosotros los espaguetis, ¿sí? Noodles. Los noodles, ¿sí? Y allí puede ir como usted quiera. Las flat noodles, que son los aplastados, que son los linguinis, los brown, ¿verdad? Que son los que comúnmente uno come, etc. Cereal. Serial. Cereal. Llámese cornflake, llámese de cualquiera, ¿verdad? Bread. Pan. Bread. Bread. Y sweet bread, pan dulce. Aquí no está, pero lo puedo dar. Pan dulce. Muy bien. Sweet bread. Ahora vamos a las fats and oils. Tenemos oil. Oil. Ese es aceite. Aceite, aceite. Tenemos cream, que es crema, ¿verdad? Cream. Cream. Y ustedes pueden derecho a ver cómo pronuncian esto. Al americano le dicen butter, pero yo le digo butter. 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 Butter o butter, whatever you want. Es lo mismo. Uno es americano y otro es british. No problem. Butter. Butter. OK. Milk. ¿Sí? Milk. Milk. Cheese. 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 Oiga bien. Porque usted puede, tiene que pronunciarlo bien, porque si usted dice cheese, está como diciendo cheese, del pronún. Entonces, si usted se fija, hay dos es. Es cheese. Ve que la, ve que la. Cheese. Es como que lo sostiene usted mal. Cheese. Es por mal tiempo. Cheese. Si usted quiere hacer así un cheese. Y ahí vamos. Ajá. Aquí está, la gente acá, normalmente, la mayoría le dice yogurt, ¿verdad? Chow. Y así se escribe. Pero no se pronuncia así. Se pronuncia jogger. Chow. Jogger. Porque esa palabra no es ni siquiera inglesa, esta palabra es alemán. Jogger. Jogger. Yogur no, yogur en español. Yogur decimos nosotros. Yogur es en español, pero en realidad, incluso nosotros debemos de pronunciarlo como jogger. Jogger. Muy bien. Ahora vamos con el meat and nut, order proteins. Tenemos beans, que son frijoles. O sea, usted quiere decir negros, black beans. Rojos, red beans. Y blancos, white beans. White beans. Y chilipucas, fat beans. Porque aquellas son enormes, ¿se recuerdan? En la chilipuca. Ok. No les puedo. No les pueden. Ay, Dios mío. Es que están jovencitos, ¿verdad, Eduardo? Dios carito. Nosotros, como ya somos de la vieja tanda. Mira, son como unos frijoles así bien grandotes y gorditos. Hay rojos y hay blancos. Y así se llaman, chilipucas. Chilipucas. Como mi sobrinita ha sido chelita y gordita siempre, mi papá le decía chilipuca. Yo le decía, qué bárbaro. Los voy a buscar, fíjate, me llaman la atención. Ajá, y están los frijoles monos, que son los que se ocupan originalmente para el chucuco. Eso sí, ya sé cuáles son. Los negritos, ¿verdad? Que no. No, son monos. Son frijoles monos. Ahí te voy a dejar la lección para que la aprendas. Para que lo busqués. O le pregunte a tu abuelito o a tu mano. Muy bien. What about eggs? ¿Sabemos qué son? Eggs. Huevos, ¿verdad? Eggs. Chicken, ¿qué es? Chicken. Pollo. Fish. Fish. Escalo, ¿verdad? Beef. Beef. Quizás carne de res. Beef. Beef. Si usted quiere decirme carne de desierto, es pork. 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 Y si usted quiere decir, por ejemplo, salmón, ¿verdad? O tuna fish. Tuna fish. O salmon fish, ¿verdad? Muy bien. Y por último, las nuts. Nuts. Miren. Nuts. Que son semillas. Pero variadas semillas. Por ejemplo, aquí tenemos almond, que es almendra. Tenemos peanuts, que son manis. Tenemos cashew, que son las semillas de marañón. Cashew. Cashew. Cashew, ¿sí? Etcétera. Aquí van todas las semillas abiertas por hablar. Esas son las nuts. Nuts. Ajá. Pero miren qué es. ¿Quién me dijo así? Ah. Ah, muy bien. Muy bien. Miren, está nuts y nuts. Estos son nuts. Miren. Nuts. Que son semillas. Nuts. Es que alguien está crazy. Es bien interesante. Nuts. Nuts. Comida. Nuts. Crazy. Nuts. Es bien importante la pronunciación. Muy bien. ¿Qué les pasa si la repasamos? Repeat after me. Blueberries. Blueberries. Apples. Berry. Blueberries. Apples. Apples. Lemons. Lemons. Bananas. 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 Oranges. Oranges. Kiwis. Kiwis. Tomatoes. Tomatoes. Onions. Onions. Potatoes. Potatoes. Carrots. Carrot. Broccoli. Broccoli. Pasta. Pasta. Crackers. Crackers. Rice. Rice. Noodles. Bread. Bread. Zero. Zero. Butter. Butter. Cream. Cream. Oil. Oil. Cheese. Cheese. Milk. Dogger. Jugger. Beans. Beans. Bananas. No, vea. Ah, vea. Eggs. Eggs. Ajá. Ya lo fregué, vea. Chicken. Chicken. Fish. 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 Jogger. 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 Muy bien. Muy bien, los felicito. Entonces, yo les digo, vaya, de aquí, de esta pirámide. What food do you like? Para saber, para decir qué es lo que me gusta, I like. Y para decir lo que no me gusta, I don't like. Eso vamos a ocupar ahorita. I like and I don't like. A ver, who likes, a quien le gusta, eh, los tomatoes. Raise your hand. I like. I like. Tomatoes. I like. What about apples? Green apples, I like. Green apples, I like. Green apples, I like. What about lemons? I like. I like. Bananas? I like. Potatoes? I like. Like it? Potatoes. Broccoli? I like. I like. I like. I like. Onions? I like. I like. No, boy dice, I don't like it. Ay, no, digo. Ush. Muy bien. What about rice? A quien le gusta el arroz? Who likes rice? I like. I don't like. You don't like rice? Uy, uy, uy. Who likes pasta? I like. What about who likes beef? I like. I like. Vaya. Ahora voy a hacerle algo bien interesante, porque aquí todos vamos a participar. Ya les compartí el vocabulario ahorita. Entonces, quiero que me den, hablando de food, de lo que hemos visto ahorita, o si ustedes saben el nombre de otra food, pues está bien. Quiero que me digan, I like this, but I don't like this. ¿Sí? Quiero que me den una sentence. Me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Gracias, Jan. Si empiezas tú. Ok. With fruit. With fruit, lo que sea. Ok. I like strawberries, but I don't like pineapples. But you don't like pineapples. Ok. Pineapples. Vamos bien. What about you, Eduardito? Tell us. I like apples. I don't like rice. Rice. Qué bárbaro. Ya no le invito a comida china. Muy bien. What about you, Marielena? Sushi, I don't like por el arroz. A mí me fascina sushi. Por el arroz, no más. Pero hay unos que son de alguita, son ricos. Son buenísimos. Marielena, what about you? I like orange. But I don't like fish. You don't like fish. Yo que te voy a invitar a mariscar. That's ok, ok. Stephanie, what about you? What about you, what you like and what you don't like? I like fish. I don't like chicken. You don't like chicken? Híjole. What about you, boy? I like cucumbers, but I don't like garlic. Carrots. No te gustan las zanahorias. Híjole. Garlic. Ah, garlic. El ajo. Qué bueno para el cuchamperdice y para el corazón. Muy bien. Adita, what about you? What you like and what you don't like? Me dice que no le sirve el micrófono. A la Steffi, va, está bien, no hay problema. Ah, pues escribirlo, Stephanie, no hay problema. Adita, what you like and what you don't like? I like apple. No, I don't like rice. I don't like rice. You don't like what? Rice. Ah, rice. Igual que el Eduardo. Mira. Thank you. Thank you so much, Adita. Daniel, Jose Daniel, what about you? What do you like and what you don't like? I like, I like, I like me a pineapple. Pineapple, uh-huh. I don't like apple. No, hombre, mira, aquí están al revés ustedes. Muy bien, excelente. Thank you. My man, Herson, what about you? Yo escribí a Stephanie en el chat. Ah, dice, I like pineapple and I don't like tomato. Ah, vaya, a ver, a alguien parecido por aquí. What about you, Herson? What do you like and what you don't like? Sí, pero tengo un problema. ¿Qué problema tiene usted? Nada de lo de la tabla. O sea, todo me gusta. Entonces. Ah, bueno, ponga, escoja algo de la tabla que le guste y piensa en algo que no le guste, que no esté en la tabla. A ver, problema resuelto. Ok, I like fish. I don't like chili. Chili. Yes. Uh, no es mexican boy usted. Bueno, no le gusta la comida mexicana, chicos, no sé. Muy bien, Reinita, what about you? I like fish. I don't like... Reinita siempre... No sé cómo se dicen las pac... Pacayas, pacayas. Pacayas es lo mismo all around the world. No le gustan las pacayas. No puede ser y tan ricas que son. A mí me encantan. What about you, Janet? What do you like and what you don't like? I like fish. I like fish. Siempre escucho, dicha. Sí. You like fish, ajá. I don't like pineapple. Pineapple. Eh, cuánta madre no le gusta la pin y tan buena que es. A ver, Ronald dice, I like beef, but I don't like isote flower. Eh, no puede ser ni con huevo. Qué bárbaro. Okay. What about you, Victor? What about you? What you like and what you don't like? I like fish. Ajá. I don't like, eh, 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 apple. Apples. Ay, por qué nadie le usan las apples que ahora va a decir. Ah, se me cortó. Don't worry. Andreita, what about you? I like apple. I don't like avocado. You don't like avocado? No puede ser. Está complicado la cosa. I like your sister. Sí. Dani, what about you? ¿Qué es eso, Daniela? I like potato. I don't like pasta. You don't like pasta? No, hombre, no puede ser. Irmita, what about you? Creo que Irmita es la doctora. I like milk, but I don't like cream. You don't like cream. ¿Y cómo es eso? Le gusta un derivado de la vaca, pero la otra no. Very good. Muy bien. What about, let me double check. Reggie, what about you, Reggie? Reggie no está aquí. No. Vamos a ver. ¿Quién me falta? María Guadalupe, what about you? Creo que María Guadalupe tampoco está aquí. All right. No se preocupe. Teacher, como dijo que se decía Pacaya, perdón. Pacaya. Pacaya es Pacaya. Pacaya es Pacaya. Pacaya es Pacaya all around the world. Solo tienes que explicar de dónde se saca, pero de lo contrario, eso es igual. Es como pupusas. Víctor tiene una pregunta, teacher. Víctor. Teacher dice, hi, student. Dígame. ¿Quién tiene el gran musicón ahí atrás? Teacher. Pero es quejadita. Ajá, dígame. Se me fue la conexión. I like fish. I don't like apple. Sí, no, sí te oímos. Ah, excelente. No se preocupe, no se preocupe. La repetición es la madre de la retención. Very good job. Good job. ¿Qué más me fue? Ah, Claudita, creo que no la he preguntado ni a Flor. What do you like, Claudita? I like cheesy. Cheese. I don't like pasta. You don't like pasta. Vaya, y nuestro plato de estrellas son macarrones con queso en América. Okay. There you go. Dígame. I want a question. You have a question, Gisela. Go ahead. How do you say, how do you say, como, como dice, como, como dice usted, a qué se refiere cuando dice, cuando pregunta que qué me gusta y qué no gusta, qué no nos gusta. Se refiero a qué le gusta y qué no le gusta de comida. Porque estamos hablando ahorita de comida. Sé que hay más, hay más cosas, vea. No, pero ahorita solo estoy enfatizando en la comida. No me estoy viendo nada más. Mire, este chico ya quiere que le pregunte otra cosa. No, no, no. No, no, no. No, me refiero a ver si le gusta o no le gusta hacer deporte. O por eso, eso también lo puedo preguntar. Pero ahorita solo estamos refiriéndonos a la comida. Sí, no, no, no. Pero yo quería saber qué decía con, qué, qué significa en español. O sea, eso. La pregunta. What do you like es que es lo que te gusta. Y what you don't like es lo que no te gusta. Pero cuando dice, how, how, how about, ¿cómo? How about you? Ajá. ¿Y qué tal tú? How about you? Ah, ya. Ok. Hoy sí. Thank you. No, no, está bien. No hay problema. Usted pregunte. Ya le dije que si no pregunta, no es pastel. Muy bien. Muy bien. Fíjense que entonces a usted le gusta. I like and I don't like. Muy bien. Vaya, chicos. Fíjense que ahorita, ¿por qué le estoy preguntando todo esto? Bueno, fíjense que les quiero preguntar algo bien interesante. ¿Ustedes normalmente qué desayunan? What do you have for breakfast normally? Pupusas. Pupusas. Coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A sandwich. Milk. Milk. ¿Cómo se dice de todo? Sereal. Something of everything. O sea, el de ella es así como un típico breakfast, ¿verdad? Some buffet. 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 No, buffet. 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 Porque esa es una palabra francesa. Breakfast. Buffet. Buffet. El mejor buffet de San Rafael Cero. Ah, sí. Interesante. Lo máximo. Hasta chorizo y carnita. Y hasta tripa con tomó. Es el mejor buffet del servidor de las Mercedes. Una gran cosa, sí. Y me dieron hambre ustedes. Muy bien. Cada quien desayuna de acuerdo a sus circunstancias, ¿verdad? Tiempo, etcétera, ¿verdad? Porque si nos levantamos tarde, apenas agarramos una chiqui y nos vamos, ¿verdad? Un sándwich, nada, o algo así. O algunos que no tenemos tiempo de prepararlo. Y entonces compramos algo en el trabajo, ¿verdad? O la señora que pasa por ahí, no hay problema. O hay unos que no ponen la lonchera. O hay otros que trabajamos desde la casa, como Carlitos, por aquí. ¿Verdad? Entonces, ahí le hacen la comidita. Muy bien. Pero, Nimo, me decían. Sí, a la. Tivísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, fíjense que hablando de breakfast y de pupos flotantes, yo quisiera compartir con ustedes el breakfast que se come normalmente en los United States, el de Japón y el de México. Entonces, les quiero compartir acá. A ver, a ver qué me dicen ustedes. Hola. Vaya, miren. Tengo, what do you have for breakfast? Se pregunta, ¿qué es lo que tú comes en el desayuno? What do you have for breakfast? En el United States, ¿qué tenemos? Cereal con leche. ¿Qué se dice? Cereal with meal. Coffee. Fresh fruit. O de fruta fresca, ¿no? Orange juice. Orange juice. Coffee. Coffee. Miren, en Japón, tenemos fish. Fish. Rice. Rice. Soup. Pebbles. Pebbles, que son como pepinillos. Y green tea, que es té verde. Green tea. Y en México, tenemos así como en Latinoamérica, ¿verdad? Eggs. Beans. Beans. Tortillas. Yes. Fresh fruit. Fresh bread. Y go with meal. Este es el desayuno que se come la reinita every single day. Pero imagínense, hasta pan dulce. Yo con este desayuno, créame que yo no almuerzo. O sea, almuerzo voy a almuerzo a la tarde. Pero cuando yo digo de todo es porque que de repente que una pupusa, que un pan, o sea, no es que coma el montón. Ah, bueno, pero sí, siempre es bueno un pasito de pan dulce, de café, pero allá de vez en cuando, va. Vaya, ya ven que ya latiné. Vaya, muy bien. Entonces, chicos, de esto, el que más se asemeja al de nosotros es el de México, ¿verdad? Right. Right. Ahora, ¿cuál de los otros dos le gustaría probar? Japón. I would like to try on. Japón. 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 Me veo comiendo pescado en la mañana. Es que fíjate que, ¿sabes lo que pasa? Pero sí puedo. Y normalmente, fíjate que es un pescado al grill o es salmón, normalmente. Es que fíjate que te voy a contar que los japoneses, ellos no desayunan a la hora que nosotros desayunamos. El desayuno de ellos es tipo diez y media de la mañana. Un brunch, casi. Es como un brunch, correcto. Entonces, por eso es que es casi como lunch. Si tú te fijas, hay el green tea, que es un té, ¿verdad? El arrocito blanco, los pickles. Esta sopa viene siendo un poco como caldico de pollo. Más que todo es así. Es un caldito de pollo y pues aquí viene el pescado. Por eso es que son bien flacos. Flacos. Eso iba a decir yo. Y si tú te fijas, todo es pura proteína y todo es fácil de digerir. Todo es súper bueno. Son los que mejor comen de todo, esos de United States. Bueno, sí, United States está bien, miren. Solo que yo creo que Reynita no le llena esto, definitivamente que no. ¿Y qué más? Aparte de lo que acabamos de ver aquí, ¿qué más podrías tú de desayuno? Aparte de las pupusas, que alguien me dijo. ¿Qué más? Tamales. ¿Qué más? Sándwich, ¿verdad? Pancakes. Pancakes. Muy bien. ¿Qué más? Son ricos. Son ricos también. Hotcakes. Pancakes. Pancakes. Ajá. Ay, sí, los delote. Una gran cosa. Avena. Avena también. Avena. Un sándwich con jamón. Oh, ham and cheese. Ham and cheese sandwich. O wheat cream con avocado. Con plátano, una gran cosa. Con frijolitos. Hummelet. Con quesito. Ay, sí. Y a la hora. Una gran cosa, sí. Muy bien, muy bien. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque necesito que ustedes, porque usted dice, teacher, usted en esta clase me ha dado mucha hambre. Sí, pero ya es muy noche para comer. Exactamente. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque fíjense que necesitan todo este vocabulario para lo que lo vamos a enfrentar mañana. Mañana nos vamos a enfocar mucho en lo que es countable and uncountable. Cosas contables y cosas incontables. Y usted necesita vocabulario para saber de qué hablar. Vamos a ir en cierto, por ejemplo, una conversación de dos personas o dos familias que ven en su nevera o en su refrigeradora qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen. Y en base a eso van a decidir qué es lo que van a comprar. Entonces, todo eso vamos a verlo mañana. Así que vamos a enfocarnos muchísimo en eso. Vamos también a ver, por ejemplo, mucho pronunciation. Cuando usted pregunta, tenemos lechuga, tenemos suficientes huevos o tenemos leche, tenemos patata. Y se acuerda que uno ve y hace como su checklist, por decir así, su, cómo se podría decir, lo que hacían las abuelitas, que hacían como su lista. Su listado. Sí, su listado de comprados. Entonces, eso vamos a ver mañana para que vean cómo se dice cuando uno va al mercado, cuando uno va al súper, que cómo comprar y toda la cosa. Eso vamos a ver mañana. Oigan, sé que la pobre María Elena está a punto de colapsar. Así. Y yo creo que Daniel ya se durmió. No, mentira, Daniel, te estoy molestando. Yo solo tengo rapidito una pregunta. Lo siento, chicos, pero nos quedamos por culpa, reinita. Dígame. No, porque es la diferencia entre las dos preguntas. Y esta reinita siempre nos deja en pausa, se han fijado. Siempre nos deja en tu bicontinio, como decimos nosotros. No, reinita, hemos de tardar, te saludos. No, mentira. Qué mala onda. Reinita, no te entendimos porque te pusiste toda frozen, así. Siempre nos dejaste en suspenso, tú. ¿Cuál era tu pregunta? Es que se me va el link. No, sí, ya me di cuenta. ¿Hacés la pregunta otra vez? Era una pita. ¿Se quedó otra vez, Bea? Vaya, reinita. Que se me vaya. IT department, IT department, por favor. We need your help. Ya, no, renuncio, no. No, renuncio, no. Escribilo. Que se me va el link. What else? What else? What else? What else significa, ¿qué más? What else? ¿Qué más tienes tú para desayunar? Or what else do you have for breakfast? Hoy sí. Bye. Hoy sí, porque por tu culpa todos ya se querían dormir. Lo siento. Soy. Okay, don't worry. Okay, guys, see you tomorrow. Thank you, sir. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.